Sabemos que no todo en Hollywood es glamour, pues muchos cistrones que participan en grandes producciones se toman muy en serio sus papeles y deciden someterse a ciertos cambios en su cuerpo para interpretar de la mejor manera a sus personajes. Así que en este video te mostraremos actores que tomaron sus papeles demasiado en serio. Charlize Theron Esta icónica actriz que protagonizó la película Monster dijo que durante su rodaje no solamente aceptó llevar kilos y kilos de maquillaje hasta hacerse irreconocible, sino que para este papel utilizó prótesis faciales, dentales y algunas corporales que la hicieron lucir bastante desagradable. Además tuvo que subir aproximadamente 15 kilos para parecerse a su personaje, la asesina en serie Aileen Wuornos, hasta incluso poder sentirse emocional y físicamente igual a ella. Debido a esto la actriz fue el blanco de duras y crueles críticas por parte del público y algunos financiadores de la película. Sin embargo Charlize se mantuvo profesional en todo momento y no se dejó intimidar por las críticas. Annie Hathaway Annie ha demostrado ser una apasionada actriz capaz de sacrificar algo que ama por sus personajes para entregarle al público lo mejor de su actuación. La película con la que obtuvo un Oscar a Mejor Actriz fue con la novela clásica de Victor Hugo, Los Miserables, y confesó que fue una de las transformaciones físicas más difíciles para ella. Tuvo que someterse a una estricta dieta para bajar muchos kilos en poco tiempo, debido a lo importante que era la delgadez para su personaje. Una de las escenas que impactó a los espectadores es donde Annie aparece sin su largo y hermoso cabello castaño. Además de la transformación física, admitió obsesionarse con entender los sentimientos de su personaje. Una mujer francesa del siglo XIX que se convierte en prostituta para pagar la educación de su hija y finalmente muere de tuberculosis. Leonardo DiCaprio Este gran actor ha hecho impresionantes actuaciones y quizá lo recuerdes por su papel de Jack en la famosa historia del Titanic. El actor reconoce que para cada personaje se requiere un nivel y un tipo de sacrificio distinto, pues ninguna de sus experiencias puede compararse con su interpretación en la película El Renacido, una historia basada en el personaje de Hooky Glass quien fue un explorador del siglo XIX. Este se vio envuelto en una serie de situaciones extremas que jamás imaginó vivir, como nadar en ríos congelados y dormir en cadáveres de animales. Definitivamente es un actor que está dispuesto a llegar lejos para cumplir con su compromiso con el arte y dar lo mejor de sí en cada personaje. Eddie Redmine Es un actor que se ha vuelto bastante famoso en los últimos años. Sin embargo, Eddie ya era muy admirado en el mundo del cine por su interpretación de Stephen Hawking en la teoría del todo años antes. Este fue un papel por el que se sintió enormemente honrado, pues tuvo que personificar a uno de los hombres más influyentes en el mundo de la física que padeció de esclerosis lateral amiotrófica y quedó progresivamente paralizado restringiendo su comunicación a un generador de voz. Para lograr interpretar a Hawking, investigó durante casi seis meses sobre su enfermedad y leyó montones de historias médicas, además de practicar cada uno de sus movimientos con ayuda de un entrenador de movimientos para que su interpretación fuera lo más natural y exacta. Christian Bale Bale es el rey de las transformaciones físicas y eso lo demostró cuando protagonizó la película El Maquinista. Es uno de los más reconocidos actores que se somete a enormes y drásticos cambios estéticos entre una película y otra, sin dudarlo ni por un segundo, causando admiración y un poco de angustia en el resto del reparto. Para este papel el actor tuvo que comprometer su peso realizando una dieta extrema para nada recomendada por médicos y nutricionistas con el fin de ser lo más perfecto posible para el papel, complicando por completo su estilo de vida, básicamente sobreviviendo por semanas comiendo manzanas, agua y café con un total de 250 calorías al día para lograr bajar 30 kilos en menos de 4 meses y de esta forma ser severamente delgado hasta ir acorde a las condiciones de salud que requería su personaje. Esto sin contar las sesiones de ejercicio que incluyen entrenamiento cardiovascular y resistencia con pesas, lógicamente tuvo que ser supervisado en todo momento por médicos y tomar multivitamínicos sin falta. Joaquín es uno de los mejores actores metodistas de la historia, conocido como uno de los más peculiares y excéntricos dentro del mundo del cine. Cuando el actor se animó a dar vida a Arthur Fleck, el intérprete era consciente de que estaba frente a uno de sus personajes más complicados y para ello tardó un total de 8 meses estudiar a cada detalle al personaje del Joker. Mientras se preparaba para la película, Joaquín bajó alrededor de 23 kilos en una dieta que consistía en solo alimentarse con manzanas, lechuga y ejotes hervidos, además de beber mucha agua. El actor comentó en una entrevista que adelgazar tanto le terminó afectando hasta su mente. Jack Nicholson Conocido por interpretar a un sinfín de personajes desde comedias románticas hasta terror o personajes algo psicópatas y perturbadores. Algo que lo destaca como celebridad es su arduo compromiso con los filmes, pues afirma que no solo se trata de actuar, sino de comprender las acciones y la mente de sus personajes. Por esto trata de investigar o desarrollar técnicas que le permitan comprender sus emociones y poder proyectarlas con exactitud en la pantalla. El icónico actor afirma que durante el rodaje de Atrapado Sin Salida, que cuyo argumento se basa en un ladrón internado en un hospital psiquiátrico y que descubre las crueles prácticas que se realizan en su interior, asentó someterse a terapia de electroshock con el propósito de comprender lo que sentía su personaje y todos los demás pacientes de ese pabellón. Y cuéntame, ¿cuál de estos personajes te sorprendió más? ¡Suscríbete al canal! Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le des like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!